Música Hola amigos de Serpiente Enflumada Hoy estamos en Ixcatiopan, Guerrero en este lugar donde está enterrado nuestro señor Duautemo y estamos obteniendo información muy interesante acerca de cómo es que llegó aquí como les platicaba él fue asesinado por Hernán Cortés en Tabasco y fue trasladado aquí que es su lugar de nacimiento también el lugar de donde es originaria su mamá entonces el padre Motolinia esconde sus restos debajo de esta iglesia que es la iglesia de Ixcatiopan y le deja los documentos a una familia en específico dándoles la consigna de que los tienen que pasar de generación en generación y así es como después de casi 500 años se da a conocer su paradero y sabemos que están justamente aquí y es por eso que tenemos toda esta algarabía en este momento que conmemoramos conmigo que es una de las que nos han visto y es una de las que nos han visto y es una de las que nos han visto Soy Bernardo Eleuterio Ocampo Flores, que trabajo aquí como segundo custodio del Templo de Santa María de la Asunción, donde descansan los restos del último tlatoane Cuauhtémoc. Pues fue exhumado el 26 de septiembre de 1949 por la paleontóloga Eulalia Guzmán, que fue quien, a ella le entregaron los documentos de que existía Cuauhtémoc bajo el altar mayor del Templo de Santa María de la Asunción. ¿Y quién fue quien le entregó los documentos? El undécimo de la carta viva que fue el doctor Salvador Rodríguez Juárez, que él traía los documentos desde que fue sepultado en 1529 por segunda ocasión acá en el Templo de Santa María de la Asunción. Los documentos que dejó Bray Potolinía de Benaventura. Y se vinieron de padre a hijos hasta llegar a la décima primera carta viva que fue el doctor Salvador Rodríguez, quien vio a conocer los documentos de que bajo el altar mayor se encontraban los restos de Cuauhtémoc. ¿Y alguien más en el pueblo sabía que aquí estaban solamente esas familias? Pues nada más por comentarios. Pero en sí, en una realidad no se sabía en qué lugar estaban. Porque dice que antes, en tiempo de ofrendas, que es el 30 de octubre y el día primero de noviembre, que pasaban los señores mayores por la calle principal y pasaban a dejar una veladora prendida ahí. Y los nietos le preguntaban a los señores que por qué dejaban una veladora perdida ahí, si no había ningún muerto ahí. Y los abuelitos les decían que estaba un rey sepultado, pero más nunca sabían qué rey era. ¡Guau! Entonces, si ciertas personas del pueblo sabían y le rendían homenaje. Pues, más antes, si yo que me acuerden, pues yo soy de esa época. Más atrás yo no me acuerdo, pero de ahí para acá sí empezaron los festejos a Cuauhtémoc. Entonces, están los restos, están los restos, 100% que ellos son, porque él es nativo de acá. Él nació acá abajo, en un lugar que le nombran el Mumusquio, que ahora es la zona arqueológica. Ahí nació, fue hijo de la princesa Cuauhtémoc y nieto del rey Agüizol, es hijo de Agüizol Junior. Él nació acá en 1501 y murió en 1525, en la grande de San Caná, Tabasco. Sí, aquí era la princesa Cuauhtémoc, hija del señor de Sompancuahu, que se nombraba Cuauhtémoc. Y hija de la señora de Cuauhtémoc, costales, se sienten emocionados de ver que ahora todo mundo se da cuenta que verdaderamente aquí están los restos, el 1000% aquí están. No hay otra fórmula que pueda desvanecer de eso, porque cuando lo exhumaron, pues sí, cuando llegaron al final, no encontraron nada, porque estaba parejo el piso. Pero alguien tocó el piso y sonó diferente, no como lo demás. Y ahí empezaron a, se abocaron a ese espacio y apareció una laja de piedra. Bajo la laja de piedra apareció la placa, con la inscripción de 1525, 1529, rey y señor Cuauhtémoc. Y ahí está adentro, la que está, donde está el mausoleo. Y para acá está la fotografía ya en grande. Claro, nos sentimos todavía aún más mexicanos. Por tener a un hombre tan grandísimo, joven, de su vida, pero de gran valor. No, pues se siente uno emocionado por servirle a quien nos dio una patria. ¿Cómo se debe defender una patria? Primeramente, buenos días. Buenas tardes, mi nombre es Salvador Rodríguez, nieto del doctor Salvador Rodríguez Juárez. Y somos la cuarta generación de la tradición oral. ¿Por qué digo esto? Muchos han de tener duda y la polémica por qué Cuauhtémoc llegó hasta este lugar. Primeramente, Cuauhtémoc llega hasta este lugar porque cada atlatoano, un gran jefe, no debería ser sepultado donde muere, sino en su tierra natal. Cuauhtémoc nace un 23 de febrero de 1500 y posteriormente muere un 28 de febrero de 1525. Muere en el señorío de Teotilán llamado Isancaná, conocido en este tiempo como la Seiva de los Ahorcados, a unos 9 kilómetros del río Sumacinta, en Tabasco. Es traído hasta este lugar y sepultado debajo de esta iglesia como iglesia de la Santa María de la Asunción. Al sepultar a Cuauhtémoc, el fraile Toribio de Adelantes Motolinía deja unos manuscritos a la familia Moctezuma Chimacupoca. Y en esta familia tiene la consigna y el compromiso de guardar este secreto, pero asimismo dar la información de generación en generación, de padres a hijos, hasta que esta tradición oral llega a manos del doctor Salvador Rodríguez Juárez. El doctor Salvador Rodríguez Juárez tenía una duda y quería saber quién de los últimos llevaba el apellido Moctezuma Chimacupoca. Y él decía que cuando saliera un doblón con el fije de Cuauhtémoc, era el momento de dar a conocernos al pueblo y al mundo entero. Y le dice al sacerdote que le abriera el archivo eclesiástico, ya que era una forma de saber los nombres y apellidos de aquel entonces y asimismo dar a conocer esto. El sacerdote se molesta y le dice, ¿para qué quiere saber todo esto? Ni que estuviera el tesoro de Cuauhtémoc aquí enterrado. Dice, no es Cuauhtémoc el que me interesa, ni que el tesoro de Cuauhtémoc el que me interesa, sino Cuauhtémoc porque está debajo del altar mayor. ¿Qué es lo que sucede? Que una familia que lo guarda 420 años este secreto, este sacerdote no lo pudo guardar 5 días, sino que el 2 de febrero de 1949, en la misa solemne a la Candelaria, en su histórico sermón, le dice a los peligreses. Señores, estamos ante la tumba de veranda, rey de los aztecas, Cuauhtémoc, aquí debajo del altar mayor, está sepultado Cuauhtémoc. Esto, obviamente, los nativos, los abuelos sabían de la existencia de Cuauhtémoc, pero nunca se imaginaron que debajo del altar mayor estaba sepultado. Al oír esto, la autoridad municipal se traslada a la casa cural y le levantan actas al sacerdote por todo lo que dice, el sacerdote del rindo de todo lo que dice, y le echa la culpa al doctor Rodríguez. No logran localizar ese mismo 2 de febrero del doctor Rodríguez, sino hasta el día 4 de febrero, donde le levantan un acto donde se compromete a mostrar toda la documentación y a entregar la tumba de Cuauhtémoc. Posteriormente, el presidente municipal, quien en ese entonces era don Juan Reina, da aviso a nuestro gobernador del estado, que en ese entonces era el general Baltasar R. Leyva Mansilla. Ya el gobernador del estado avisa al presidente de la república, que en ese entonces era el presidente Miguel Alemán, y el presidente Miguel Alemán da aviso a la secretaria de ocasión pública. La secretaria de ocasión pública, por una de sus ramas, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, comisionan y mandan a la antropóloga e historiadora Eulalia Guzmán. ¿Para qué? Para que viniera a investigar y a comprobar si la documentación relacionada con la tumba de Cuauhtémoc data del siglo XVI. Se traslada a la profesora Eulalia Guzmán, comienza con sus investigaciones y posteriormente pide permiso a bienes nacionales para hacer la demolición del altar mayor. Posteriormente de eso, el día 26 de septiembre de 1949, a la 1.45 de la tarde, se están exhumando los restos de nuestro último emperador azteca, Cuauhtémoc. Es por eso que en el mes de febrero se denomina mes Cuauhtémoc. ¿Por qué? Por cuatro fechas importantes. Que una de ellas es el 1 de febrero de 1521, cuando nombran a Cuauhtémoc último a Tlatuán y a Tenochtitlán. 23 de febrero de 1500, que es cuando nace. 28 de febrero de 1525, que es cuando muere. Y posteriormente la última, la del 2 de febrero de 1949, cuando se le da a conocer al pueblo el sitio de reposo de nuestro señor Cuauhtémoc. En síntesis, es una pequeña información que para mí es un gusto darla a conocer y que la vean nuestras nuevas generaciones. ¿Y por qué Lina dice que no era cierto que estaban ahí los restos? Mira, hay una polémica muy controvertida con Lina. Desafortunadamente, en ese tiempo que estaba como director de Lina, el señor y el arqueólogo Alfonso Caso, había una cierta polémica entre él y Eulalia Guzmán. ¿Por qué? Porque se quería adjudicar en ese tiempo el descubrimiento de las tropas de Montalbán en Oaxaca. Y para, pues ahora sí, para no dejar, la manda a Iscatiopan. Pero le dice, vete a Iscatiopan a callar a esos revoltosos que dicen que están los restos de Cuauhtémoc ahí en Guerrero. Y cuando fue su sorpresa de la maestra, que cuando llega aquí a Iscatiopan y el doctor le muestra toda la documentación, se llamaravilla y le habla a Alfonso Caso, no es chisme lo de Iscatiopan, es verídico. Incluso le mandó fotos, le enseñó fotos de todos los documentos a Alfonso Caso. Es por eso que existe esa polémica de la no veracidad y de no la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Pero para nosotros, los mexicanos y más que nada como Iscatiopanses, estamos orgullosos de lo que tenemos aquí en Guerrero. Toda esta colección que ustedes están viendo son del descubrimiento de nuestro señor Cuauhtémoc. Aquí, por ejemplo, vamos a mostrarles, y que muchos no mencionan en la historia, el expresidente Luis Chiveri Álvarez, que vino por primera vez a Iscatiopan a ratificar y a ver los restos de nuestro último platónico. Mexica, voltemos. Aquí está. ¿Estos son los restos? Exactamente. Wow. Y aquí está, justo en la iglesia. Dando su discurso. Gracias. Ahí todavía tenía las imágenes católicas. Así es. Este códice, no sé si han oído hablar de él, se llama el Códice Mendozino. Es un códice que se está exhibiendo en el Museo de Alcuyéca, en Puebla, que habla y que rectifica más la tradición oral de Iscatiopan. Ojalá y lo puedan visitar. Gracias. Gracias. Bueno, este, aquí ya, como pueden ver, empiezan ya, y cuando descubran los restos, que se reúne el pueblo, aquí ya empiezan a ser sus primeras guardias, que es el gobierno del Estado, y posteriormente, pues, como todo tiene que ver, la maestra presenciando aquí todo esto. Esto, esta foto, son de los guardianes que en ese tiempo custodiaron la iglesia para que no fuera proponada por gente extraña. Ahí es cuando la maestra le está enseñando la placa oval a los nativos de Iscatiopan, y que se da la información al mundo entero. Guau. Guau. Ahí está con la placa. Ajá. Aquí podemos ver, los ancianos haciendo guardias, vigilando en todo momento. Esos son los restos. Así es. Así es. Así es. Así es. Y este que está aquí es el doctor Salvador Rodríguez. Ay, guau. Y van a la escalación, la maestra. Es cuando tienes primera reunión con los ancianos, la maestra. Y ya posteriormente, la maestra, en su casa, el doctor Salvador Rodríguez, con expertos en la materia de excavaciones y todo eso. Y esto es? Parte de los documentos. El amigo Diego Rivera, muchos no lo mencionan en la historia, pero cuando viene Luis Echeverry Álvarez, y como vio en las fotos, que está de frente y dice cómo es posible que a mi platuán y a mi rey lo tengan en una urna, y teniendo Iscatiopan no se le haga un digno féretro de mármol. Entonces es ahí donde Diego Rivera está formando un cuerpo que mide 1,75 de estatura, y es el que hace el diseño del féretro de mármol, que está en el templo. Nada más invitarlos para que vengan a esta festividad que se celebra año con año, que Iscatiopan estará muy agradecido por su grata visita, y que no se vayan con ese mal sabor de boca de que se van y no saben ninguna reseña de nuestro pueblo. El presidente de la república, porque eso ya es muy grande el contingente de personas, y somos, si ustedes creen, el mil por uno, de que están los restos de Cuauhtémoc acá. Inclusive no hay nadie que pueda discutir que no son los restos, aquí están los restos, y que el señor presidente de la república ya haga caso de acá, porque tenemos una carretera tirada al olvido, no hay nada, y siendo que tenemos el máximo rey, el máximo héroe, que voltee a ver para acá a Iscatiopan, en Cuauhtémoc, antes o Pancuahuil. Entonces le agradecemos muchísimo al señor Bernardo y al señor Salvador Rodríguez, que nos han compartido la información acerca de los detalles de este hallazgo y de la veracidad de los restos que estamos viendo aquí y que estamos conmemorando con tanto honor y orgullo. Así es que los invito a escuchar sus palabras y a que me den sus propias conclusiones, así como a compartir y difundir este video para que tenga todo el alcance y que la comunidad pueda ver los resultados de tener esta gran persona y siendo aquí el más grande héroe de la historia de México. Gracias a la madre por el pez que viene aquí. ¡Óntate! ¡Gracias!